Bienvenidos a una nueva edición de Ulpam TV. En el programa de hoy conocé la propuesta de la especialización en derechos humanos que comenzó en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En el marco del Día del Investigador Científico, entrevistamos a la Secretaria de Investigación y Postgrado de la Universidad, Silvia Dilicia, que nos habla sobre el rol del investigador en la sociedad y los informes sobre la carrera de Postgrado en Manejo Integrado de Plagas en Cultivos Extensivos de la Facultad de Agronomía y el inicio de clases en la Facultad de Ciencias Humanas de General Pico, donde la carrera de Ciencias de la Educación a Distancia está cumpliendo 20 años. ía de Ciencias Económicas En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas comenzó a dictarse la especialización en Derechos Humanos. Los Derechos Humanos constituyen el contenido principal del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico positivo, por lo tanto requieren ser incorporados en la formación y prácticas de los profesionales del Derecho y otras disciplinas afines, e impartirlos como una perspectiva o mirada transversal a todas las ramas del Derecho y a las políticas públicas. Es un posgrado que tiene un perfil interdisciplinario en formación en Derechos Humanos, si bien la mayoría de los cursantes vienen de formación jurídica, tenemos también cursantes que vienen de las Ciencias Políticas, de la Historia, del Trabajo Social y de las Ciencias Económicas. La idea de la especialización es brindar un ámbito de reflexión que le dé herramientas a los operadores sociales y jurídicos y también a los docentes e investigadores que quieren trabajar, militar en Derechos Humanos, trabajar desde las administraciones públicas o desarrollar su marco de docencia e investigación a partir de cuestiones que tienen que ver con los Derechos Humanos. Las problemáticas son las problemáticas centrales, especialmente nosotros tenemos una mirada que integra los distintos aspectos de los Derechos Humanos, entonces temas fundamentales que son transversales tienen que ver con la perspectiva de género, los derechos de la niñez y adolescencia, y temas que están siempre vinculados a la coyuntura de los escenarios de preocupación en materia de Derechos Humanos. Ahora, por ejemplo, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque además estamos en una Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. La metodología de trabajo son seminarios presenciales, algunos son seminarios obligatorios troncales y otros son seminarios optativos. Los seminarios obligatorios troncales se trabajan con una metodología pedagógica y didáctica que tiene que ver con el trabajo en grupo, el intercambio con los docentes, el trabajo con casos, y utilizando los Derechos Humanos desde una perspectiva amplia, tanto desde el punto de vista normativo como desde el análisis de las políticas públicas y sociales para resolver problemas. Es decir, la idea es que esta especialización le brinde al operador social jurídico herramientas para poder resolver problemas de Derechos Humanos, y también que le dé un marco de reflexión. Son tiempos donde hay que redoblar el esfuerzo en todos los frentes para trabajar en los Derechos Humanos, y en eso nuestra Facultad es un ejemplo, me parece, a partir de los últimos años, con el Observatorio en Derechos Humanos, la especialización, los consultorios jurídicos gratuitos en barrios que trabajan cotidianamente con prácticas de estudiantes y orientados por graduados en temas que hacen a los Derechos Humanos en la vida cotidiana. Esta especialización universitaria viene a llenar una necesidad de formación profesional y a promover desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas el cumplimiento de una de las misiones más importantes que en tanto a universidad pública le cabe. La colaboración en la promoción, educación y vigencia de los Derechos Humanos. El 10 de abril se conmemora el Día del Investigador, investigadora científica en nuestro país, en homenaje a un notable científico, Bernardo Husay, que obtuvo el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 1947 y también fue cofundador del CONICET. Nosotros vamos a dialogar con la doctora María Silvia Dilicia sobre el rol del investigador en la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y una pregunta que casi es de cajón, ¿no? Como decimos a veces, ¿qué tiene que ver con el rol que tiene un investigador, una investigadora en el ámbito de la universidad? El rol, digamos, primero es un rol social, no es un rol técnico, académico. El investigador es aquel que en el laboratorio, en el gabinete, en el campo, en cualquiera de los ámbitos en los que trabaja, con sus becarios, con sus papers, con sus experimentos, produce, además de conocimiento, un impacto en la sociedad. Eso tiene que quedar claro. No puede ser un investigador aquel que en su soledad completa, digamos, no piensa o no refleja en alguna de sus actividades todo lo que la sociedad está poniendo en su camino. De manera que estamos hablando de un investigador o investigadora en relación permanente con la sociedad. Así debería ser. Yo quisiera pensar que muchos investigadores esto lo saben, saben que trabajan en principio en una sociedad y en particular en una comunidad como la nuestra, bastante pequeña. Pero a la vez que todo lo que se desarrolla, todo lo que tienden a hacer, tiene que estar, digamos, directamente vinculado con problemas, con cuestiones que les suceden y que nos suceden a todos. Y está en la capacidad de ellos, en sus posibilidades, y también en nuestras capacidades como institución, darles las herramientas para que lo logren, por supuesto. ¿Y cómo es esa relación en términos prácticos, en términos de experiencia como docente, como investigadora? Bueno, yo soy investigadora en historia. Muchos dicen que es una disciplina social. Pero, digamos, nosotros nos encontramos con problemas muy concretos en el caso de la historia que tenemos que resolver. Y a pesar de esto, trabajamos con fuentes de documentación del pasado. En el caso particular de nuestra institución, de la universidad, desde la secretaría, venimos gestando toda una serie de instrumentos específicos para que los investigadores puedan hacer real esta cuestión. Por ejemplo, digamos, la investigación, por más que nosotros suponemos que parte del interés de cada uno, de, digamos, de lo que ese investigador quiere hacer, de cómo refleja su curiosidad, su atención a lo que está a su alrededor, en realidad la investigación también depende, en parte, del presupuesto, de las posibilidades que tenga para realizarla. En la universidad, pensamos en que esa investigación tiene que estar vinculada con el entorno regional. no porque ese investigador no pueda participar en otros grupos a nivel internacional o a nivel nacional más amplio, sino porque pensamos que su conocimiento del medio, su inserción, lo tiene que reflejar particularmente en lo que hace. Y por eso, digamos, se nos ocurre generar estrategias específicas como proyectos, donde estos investigadores puedan ir y pueda sentirse esa relación más directa con el medio. Entonces, bueno, generamos un instrumento que se llaman Proyectos Orientados de Investigación Regional que tienen una inserción más directa con el medio a través de adoptantes. Entonces, nosotros a los investigadores les decimos ustedes quieren trabajar en recursos naturales, quieren trabajar en salud humana o salud animal, quieren trabajar en producción agrícola, en desarrollo económico, social y cultural, en fin, en diferentes facetas de lo que serían las necesidades regionales, lo pueden hacer perfectamente. Pero nosotros queremos que piensen en un sujeto y en un agente concreto que va a recibir esta tensión de ustedes. Entonces, los forzamos un poco, ¿no? Para no hacer un trabajo aislado de ese contexto, de esa realidad. Claro, exactamente. Digamos, si bien pensamos que los investigadores salen a buscar sus posibilidades presupuestarias fuera de La Pampa, fuera de nuestra provincia, en entidades nacionales o internacionales, también nosotros generamos nuestra propia política y de esa manera los forzamos a que se dirijan a ONGs, a cooperativas, se dirijan a empresas pequeñas o más grandes, a instituciones del medio y de esa manera, a partir de esa relación, de esa vinculación, detecten ahí qué problema hay que ellos puedan resolver. Bueno, nos quedan para charlar varios ejes, entre ellos los objetivos de los investigadores, pero de esto vamos a seguir dialogando en unos instantes en ULPAN TV. El Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa, conjuntamente con la consultora ambiental integral OZONO, organiza para el próximo sábado 9 de abril en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales una capacitación sobre manejo de residuos peligrosos y tendrá un arancel diferencial para estudiantes matriculados del Consejo Profesional y otro para público en general interesado. En el marco de los 43 años de la nacionalización de la Universidad de La Pampa, el próximo 12 de abril se realizará el acto central de colación de grado y posgrado en la ciudad de General Pico. Los egresados pertenecen a la Facultad de Ingeniería, Veterinarias y Humanas. El acto tendrá lugar en el Cine Teatro Pico a las 18 horas y contará con la presencia del rector Sergio Baudino. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas aprobó la convocatoria a elecciones para renovar consejeros institucionales del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa en representación de los estudiantes. Será en la sede del establecimiento calle 9 de Julio 149 de Santa Rosa Estado. Música del Colegio del Colegio de la Facultad de la Facultad de la Documento el Oficial de los Colegios del Cine Teatro de los Trabajales